Bueno chicos Pues si chicos He vuelto Buena gente de youtube Buena gente de youtube Buena gente de youtube Bueno chicos Buena gente de youtube Bueno chicos ahí tenemos Aitor le podemos ver concentrado Pero es increíble sujeta el móvil con la pierna Buena gente de youtube Que me lo hace mejor Ya se llena un buen puta Ahora soy mejor Se supone que esta Pues si ya esta la banda Aquí esta Y nada pues Pues vamos a traeros hoy un reto de Buena gente de youtube Pero que pasa gente de youtube Buena gente de youtube Hoy estamos aquí para grabar preguntas y respuestas Este que bueno Deje un video en instagram Para que me pusierais en los comentarios las preguntas Y bueno pues hoy toca responderlas Y vamos a ver Dani Segura pregunta ¿Voy a tener mi cena gratis? Pues si quieres te invito una hamburguesa del oro de McDonald's Oscar Valera Mera WP pregunta ¿El fin ya se queda? Si venga si te pones bueno macho Ponte bueno y ya veremos si quedamos Mejar barra baja 01 pregunta ¿Cómo te llevas conmigo? Pues bueno aparte de que eres mi equipo y eres mi compañero Pues eres un buen chaval Te tengo aquí Barra baja GBCC barra baja pregunta ¿Esta pregunta es más tuya? Puede ser tuya mía o mía tuya Perdona tuya mía o mía tuya No sé Rodrigo WP4 pregunta ¿Vas a aprender a editar videos en algún momento de tu vida? Ajajaja Pues bueno a esa pregunta pues te respondo que Puf editar es una cosa que me gustaría hacerla bien Me gustaría aprender pero me da pereza Entonces pues no sé me gusta macarabar Adrián pregunta ¿Qué opinas de las bromas en clase? Pues bueno Adrián Bueno mi compañero habla de clase para los que no lo sepáis Pues nada pues osea me gustan Pero a veces me pillas cabreado y alguna vez Tienes que pillar alguna colleja que otra Osea yo también pillo pero tú pillas Osea que acuérdate de esto Es una homenaza Señor Evi pregunta ¿Recuerdas como me conociste? Bueno si la verdad es que lo he estado pensando Y al principio no lo recordaba Pero me acuerdo que estaba jugando con Ander El vasco donde venir un saludo En el río y pues de repente Estabamos jugando con la pelota y creo que os metisteis Y ahí comenzó nuestra relación amistad Jacobo1640 pregunta ¿Tu jefa o tu elfa? Una decisión muy complicada Entonces creo que esta me la voy a reservar Y no la voy a contestar porque bueno Básicamente es complicado Me puede pegar al estar tras las cámaras Y la que está en la cocina Entonces porque me ponen Darles a ti Cecilio pregunta ¿Cuantas veces te tocas al día? Pues las que quieras macho Teaser99 pregunta ¿Con que soño yuntao en relación contigo? Pues juntao pues se ha separado Lo siento juntao Bueno chicos Ya que este va a ser el último video del año Porque ya se acercan las navidades Espero que os regalen muchas cosas Papá Noel y los reyes Víctor algo que decir detrás de las cámaras Viva España Y la señora cámara algo que decir o no Nada que decir Bueno pues le mando primero un agradecimiento a esta chica Que esta es de las cámaras Al señor Víctor que me aguanto durante todo el año Y pues nada espero que os vayan a generar vacaciones La novedad y a disfrutar No coméis mucho Mucho ¿Has oído? Hasta luego